El Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes, en conjunto con el Colegio de Operadores en Psicología Social de la provincia, organizan la conferencia magistral sobre neuroeducación y su impacto en el aula, cuyo único disertante es el doctor Hernán Aldana Marcos. El encuentro se concretará el sábado 10 de junio en el Instituto San José, ubicado en Avenida Sarmiento 1953, de 8 a 12 horas, y está dirigido a docentes, operadores en Psicología Social, estudiantes de carreras afines y público interesado en la temática. El valor de la inversión para el público en general es de 300 pesos, en tanto para los alumnos es de 200, siendo los cupos muy limitados. El prestigioso profesional, entre otros conceptos, sostiene que integrar las emociones en el aula, produce más interés y atención. En ese sentido propone transformar las estrategias educativas para diseñar programas que optimicen el aprendizaje para las personas de todas las edades y necesidades.